No te preocupes, lo entenderás y deja de quejarte. Tienes un año más que Goten, eso explica la diferencia. No estoy de acuerdo. ¿Qué? Mi hijo tiene un gran talento. Te prohíbo que le hables en ese tono. Es el hijo de Vegeta. ¿Me oyes? Quiero hablar con Goku. Suéltame, por favor, Krilin. Prométeme que les dejarás en paz. De acuerdo, lo prometo. Pero una madre tiene derecho a defender a su hijo.